Y hablando de covers, vámonos a otros, porque ustedes se acuerdan que, más bien, Ninel Conde vuelve a dar de qué hablar, porque luego de que todo el mundo opinó acerca del cover que hizo esta versión del tema Sálvame de Anaí, de RBD, ahora interpretó el éxito de Karol G. Provenza, lo provenzamos primero y después lo opinamos. Ay, no sé. Estaba con alguien, pero hoy ya estoy fría Pues nada para vivir en viejos tiempos Dos aguas de tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero hoy ya estoy fría Pues nada para vivir en viejos tiempos Híjoles, mira, la señora Ninel Conde, hay que aplaudirle que se atreva Pero cuando se vaya a atrever, que le practique más, ¿no? Que le ensaye más O que elija las canciones, Gus, que debe cantar, cree, ese es mi punto de vista Porque ella tiene una voz que no puede dar altos Y la voz de Anaí, que da unos altos maravillosos Y la misma, esta versión también requiere de unos de Karol G Requiere unos altos muy altos, diría Es importante que ella elija, por ejemplo, que se cante una de Paulina Rubio Esa sí le sale Pero, hermana, si escuchas la de Provenza de Karol G Ahí es planita Y mira que Karol G canta espectacular Canta muy bonita Pero yo creo, lo que pasa es que es difícil cuando cantas urbano Si no tienes el tono del urbano Entonces, si lo llevas Y la condición Exacto, y si lo llevas más a esta parte como gruperona Creo que ya pierde la magia de los que cantan urbano Porque muchos también dicen Es que los que cantan urbano no tienen grandes voces A lo largo del tiempo han demostrado que realmente cantan bien Maluma canta espectacular Karol G sale de las redes sociales precisamente Por cantar muy bien y por estar en un concurso también Pero vaya, creo que aquí pasarlo a grupero no fue la mejor opción A mí, por ejemplo, me pareció divertido O sea, que si estás ahí, escuchas esto de onda tipo grupo versátil Cantas la canción, tiene las voces de apoyo Ella está espectacular, la volteas a ver, es un monumento Y hasta ahí, Ninel Entonces, o sea, como que tampoco esperas que sea la gran voz Mi punto de vista Yo creo que yo bailaría Y sabes qué, pero sí, pero dijiste algo bien importante ahorita Y estás ahí Que es, viene a ser como un grupo versátil Y no se trata de eso, es Ninel Conde Tiene que buscar su tono Tiene que buscar la parte que digas Le quedó esta versión como el bombón asesino O sea, toda Pero es que la, igual la contratan, tiene chamba Ella va y creo que se actualiza O sea, es decir, cuál es la canción del momento Pues a lo mejor no soy la mejor cantante Pero busco la manera de presentarla The show, ¿no? The show Y eso sí está de admirar, porque está arriesgando Exacto Está arriesgando con un tema que a todas luces le queda mal Tú vas a ver a Ninel Conde No vas a escucharla precisamente Vas a verla con todo lo que ella ofrece a su público No esperan la mejor ni la gran voz Pero sí debería elegir sus batallas Y los temas que va a incluir ¿Cuál podría cantar, hemos dicho aquí? Digo que Rola es de Paulina La de Paulina O la de la de Katsupo, ¿cómo era? O la de Maribel Guardia Qué ricas son las papas Con un poco de tomate O también podría cantar la de la sirenita, hermano Ya cuando le quitan la voz Un clásico Las rejas de Chapultepec Las rejas de Chapultepec Ay, no te vas Son buenas, son buenas ¿Quién canta eso para él? Esa no las conozco Cri, cri Ah, no te las venía a volar No es cuestión de edad Es cuestión cultural Yo sí me la sé No me la sé O sea, yo me sé muchas otras Pero esa no la... ¿Y ustedes quieren que cante esta? Son las mañanitas